Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo Se metió en un gallinero, para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron, de franquita en extranjero Abandonaron al gallo, por la pinta del viajero Que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba Rara era la gallinita, que por su amor no peleara Pero al fin de la historia, todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida, igual que en el gallinero No solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero Apréndete la lección, pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo Se metió en un gallinero, para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron, de franquita en extranjero Abandonaron al gallo, por la pinta del viajero Que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba Rara era la gallinita, que por su amor no peleara Pero al fin de la historia, todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida, igual que en el gallinero No solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero Apréndete la lección, pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego Cuidado con el gallo peligroso Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho, y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios, ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña panza Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho, y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña panza Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho, y mucho lo quiero Si algún día, la vejez al fin lo alcanza No cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a doña panza Pero de toda la granja es el mejor El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar El pájaro loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona Todos quieren bailar Y el muy pajarón Se pone a gritar La gaita pajarona Todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar El pajarón loco con su pajarita La gaita pajarona se pone a bailar Y el muy pajarón con su pajarona Al son de la gaita se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar La gaita pajarona todos quieren bailar Y el muy pajarón se pone a gritar Baila con tu pajarón Chao, chao, chao Jajaja, jajaja, jajaja Bartolito, Bartolito ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A pastar, a pastar Percherón, percherón, ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Au! ¡Socorro! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad ¡Au! ¡Au! El pavo vente pa' mi nido ¡Au! ¡Au! Yo contigo si me anido ¡Au! 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 Quiero un pavo por marido ¡Au! 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 ¡Yo soy pavo y no dormido! ¡Au! El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido Pavo vente pa' mi nido, yo soy pavo y no dormido El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no dormido Y que siga la alegría ¡Felicidad para todos! Todos los pajaritos, prepárense para bailar Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita remover Para un pajarito ser, y te bailas de bailar, y a todo el mundo alegrar Y a piquitos de mover, y las plumas de acudir, la colita remover Las rodillas doblarás, los ajitos dudarás y volarás Que si haces piezas, bailas sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar Chuchu, 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 el piquito remover Y las plumas a acudir, la colita remover Chuchu, 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 las rodillas doblarás, los ajitos dudarás y volarás Que si haces fiesta, bailas sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar Pajaritos a bailar, el más joven saltará, el mayor se moverá No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar El piquito a remover y las plumas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los achitos jugarás y volarás Todos los pajaritos están de fiesta, ¡vamos a bailar! Y ahora, una vez más Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita a remover Para un pajarito ser, te bailas de bailar y a todo el mundo a alegrar El piquito a remover y las plumas a acudir, la colita a remover Las rodillas doblarás, los achitos jugarás y volarás Eres y haces piezas, bailas sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar Es y haces piezas, bailas sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar Es y haces piezas, bailas sin parar Es y haces piezas, bailas sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar Es y haces piezas, bailas sin parar Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar Hola, hola chicos, yo soy la señora cucaracha Estoy un poquito renga, pero no me importa porque a mí, a mí me gusta bailar mucho Y yo tengo ganas que vos bailes conmigo un poquitito Dale, bailamos sin parar La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Toda llena de botones y adornada con hilaja Qué bombacha mamarracha le dijeron los ratones Pero doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La señora cucaracha se ha comprado una bombacha Toda llena de botones y adornada con hilaja Qué bombacha mamarracha le dijeron los ratones Pero a doña cucaracha no le importan opiniones La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le falta? Porque no tiene las dos patitas de atrás Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo un loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha Esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua Y esa yegua me dio un caballo Ya tengo un loba, tengo un lobito, tengo un burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y esa es el ritmo de Ricky, Ricky Maravilla Con medio peso compré una vaca Y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Y esa gata me dio un gatito Y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra Y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito Tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito Tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso A pesar de todo lo que dicen de mí Podemos intentar cantar todos juntos Una orquesta Prueba el micrófono Prueba el micrófono Exacto Ahora ustedes dos Prueba el micrófono Prueba el micrófono ¿Estamos listos? Sí ¿Funciona el auto bochinchero? Sí Muy bien Un, dos, tres, cuatro Exacto 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 Cantamos con alegría Tenemos un buen corazón Y tenemos buen corazón Y bailamos con las canciones Y en la granja de Pelón Y en la granja de Pelón Y en la granja de Pelón Exacto 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo Percherón Siempre a ritmo de acuerdo Es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante Y no se le entiende nada El pato No te asuste mucho Hasta ahora Mi recomendación Respeta la letra La letra No me gusta como cantan Pero que esta pasando aquí Esta orquesta no esta funcionando A nadie le gusta como cantan A ustedes les gusto Si Seguro Si A mi no Basta Vuelvo al bosque Un momento me olvide de Bartolito Entonces Bartolito canta tu Exacto 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 Esta historia que les cuento Hace mucho que paso Cuando fuimos de paseo A la granja de Zenón Todo estaba muy tranquilo Pero de pronto un camión Reventó una de sus gomas Uy que lío Que se armó Chilló la chancha Lloró el ternero Voló un pato El perro huyó Mugió la vaca Pateó el caballo Y el pobre gallo Se desmayó Se oía La chancha Oia La chancha El ternero El pato El perro La vaca El caballo ¡El gallo! ¡Uy que lío se armó! ¡Uy! ¡Qué buena esta granja de Zenón! Y la historia se termina, pero nadie olvidó Cómo se hizo tan famosa, esta granja de Zenón En el campo hay mucha calma, pero si tiene un camión Todos tapan sus oídos, culpa de aquel reventón Chilló la chancha, lloró el ternero, voló un pato, el perro huyó Mugió la vaca, bateó el caballo, y el pobre gallo se desmayó Se oía ¡Oi! 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 ¡La chancha! ¡Uu! El ternero, el pato, el perro, la vaca, el caballo El gallo, ¡Uy! ¡Qué lío se armó! Se oía ¡Oi! 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 ¡La chancha! ¡Uu! El ternero, el pato, el perro, la vaca, el caballo El gallo, ¡Uy! ¡Qué lío se armó!